hola qué tal bienvenidos a su clase de inglés hoy estamos en la semana 1 día 3 si es la primera vez que ves estos vídeos debajo de la descripción te dejo el enlace de los anteriores para que así sepas cómo estamos trabajando recuerda tener a la mano tu libreta y lápiz aquí te encuentras el día de hoy antes de empezar tu clase ya sabes que al final subirás un escalón comencemos con tu oración del día de hoy repite cuando escuches la oración en inglés no hables así no hables así lee y escucha no hables así escucha en inglés y anota don't talk like that veamos si la escribiste correctamente ahora escucha en español y anota en inglés no hables así veamos si la escribiste correctamente ahora escucha y anota en inglés tus tres oraciones no hables así no me odias a mí ¿no? veamos cómo se escribía ¡Cut it out! ¡Revisemos! Y la última del día de hoy ¡Don't talk like that! ¡Veamos cómo se escribía! Aquí tienes tu guía de estudio del día 3 Ya sabes Letras rojas Pronunciación figurada en español Letras azules ¿Cómo se escribe en inglés? ¡Aquí es donde te encuentras Hoy después de terminar tu clase! ¡Aquí es donde te encuentras! 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 ¡Aquí es donde te encuentras!